Buenas noches, soy loco por la timba Y la timba en Argentina, por ejemplo, es loco por el juego Toda clase de juego Hoy vamos a encargarnos de la fabulosa e increíble ruleta Siempre nos muestran la ruleta Gente ganando, gente linda, jugando, divertida, felices, chupando Cagándose de risa, pero realmente Realmente la ruleta es un problema sin solución Y encima, para colmo Nos estafa, nos toma el pelo No se engañe ¿Quieren saberlo? Ahora viene Este es un video que está circulando, buenísimo Que te muestra, bueno, un polaco, ruso, genio y tal Te muestra las dos bolas Una bola normal, que esa es la bola que tiene la ruleta Que no pasa nada, tira Y la bola tranquilita, se mueve Y cae Muy bien Ahora te muestra la otra bola Igual, perfectita La tira Sin problemas Perfecto, gira y gira Y cae Por ahora todo bien, todo perfecto Son iguales Ahí explica Que son muy perfectas, parecidas Iguales Duras El mismo grosor El mismo peso Pero ahora va a estar con producto ¡Epa! ¿Qué hay ahí? Parece como una especie de Llave de auto ¡Uy no! Mirá Mirá la bolita Salta Control Un control remoto Ahí está el 25 ¡Ep! ¡Qué lindo! ¿Eh? ¡Qué bueno! Vamos a ver en acción El pibe lo que quiere Solamente es El rojo Que salga rojo Tira Se dio el 15 ¿Qué pasa? ¡Plup! Saltó 32 Rojo Muy bien Voy a tirar otra vez rojo Veanla como aceleran Ahí apretó Ahí aceleró Como una loca ¡Uff! De repente Se salió rojo Bueno Ustedes dirán Si es un control remoto Juega a un 50% De porcentaje Si cae en rojo La deja De cierta manera De cierta manera es verdad Pero el pibe Cuando aprieta el botoncito La pelota se volvió loca Ahí la van a ver Y cae en rojo Y cae en rojo Está bien Es una cosa más fácil Es un 50% Puede salir Sigue tirando Y sigue tirando Y sigue tirando El rojo Ustedes dicen O yo pienso Que Que está bien Es una buena posibilidad Pero Pero vieron ¿Vieron cómo saltaba? Bueno Ahora lo vamos a ver En juego Si no esto No sirve Gracias Muchas gracias Rusito Y ahora vamos a ver A ver qué pasa Casino online Esta persona Jugó 50 centavos En el 25 Ahí lo está señalando Y espera el tiro El pibito Aquí mira las manos Del flaco Y dice que miremos La ruleta Tira la bolita Yo la acerco 25 Uy ¿Qué pasó ahí? No había salido 25 No Pasó el 2 Vamos a verla otra vez Ruleta online ¿Sí? Ruletita online Tira 25 25 ¿Qué pasó? Pasó el 2 Estafa gente Estafa Más cerca Lo quieren ver Ahí viene Otra vez andón Qué raro Se ve que ha ido el 25 Como estamos re locos En un En un casino virtual O incluso en una máquina De las electromecánicas Entonces no le damos bola Porque ya estamos pensando En la otra jugada Ya ve que puede llegar a pasar Ahora vamos a empezar A mirar un poquito La mano del flaco ¿Sí? Nos vamos a hacer que roba la mano Y se ve Y se ve Una especie de movimiento Raro Engaño Sí Estafa Todo lo que vos quieras Nos toman el pelo hace años Campeones Uy 25 El 2 Otra vez Vamos a ver la manito Mira la manito Qué linda la manita A ver qué pasa ahí Vamos a la mano Eso Movimiento raro Vamos a otro caso Porque esta es una cosa Bueno está bien Otro caso más Uy Otra manita Vamos a tirar La bolita Gira la bola Nosotros jugamos Como locos Pensando que vamos a ganar Tenemos sistemas Hacemos cosas Anotamos Tira 26 26 Bien Ay 0 Si estamos en el 26 Vamos a verlo más despacito Más cerquita quieren Más cerca Gente de mierda Gente de mierda Que nos viene cagando Hace años Ahí va otra vez Sí Conchuda Ladrona Opa Otra vez 26 En 0 Entonces la pregunta es Esta gente lo hace Sí Evidentemente lo hace Lo controla Lo controla Lo controla Lo vemos más cerca Lo vemos más cerca 26 Al 0 Ustedes me dicen No Las tragas Las tragas Las monedas Sí Ahí lo hacen Pero en las electromecánicas Es muy difícil Miren esto Electromecánica 31 31 9 9 No 31 Que bárbaro Años y años Pensando Metos Ahora vamos a ver Otra 13 Ah no 13 no 11 Vamos a verlo despacito Me pasa que con la locura que tenemos Claro ya estamos pensando en la otra bola Y dice Pero si estaba ahí Pero si estaba ahí Y saltó al otro lado Pero si estaba ahí Bueno Bueno es lo que pasa ¿Dónde cayó? 13 13 ¿A dónde? A la 11 Ahora es más cerca todavía Porque esta es fantástica 13 ¿Está en el 13? No A la 11 Lejos de mil Puta Bueno y por último La boludez del imán Miren lo que es esto Que bonito Ni se mueve del 15 Pero dice un magneto Un magneto Dice el flaco Sin ninguna duda Un imán Enorme Bueno familia Un abrazo grande Voy a seguir con esto Porque realmente Los odio Me cago en todo Me cago en todos Estos ladrones de mierda Que nos cagaron la vida Durante años Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos Suscríbanse por supuesto Y un pequeño plus más Ahí lo vemos Mirá como va Del 15 al 4 Que bonito Adiós familia